Cuando descubrí la fotografía, sin duda, fue una pasión enorme. Y una pasión que todavía no se apaga, todavía sigue tan vigente como el primer día. Yo creo que mi vida no tenía sentido hasta que encontré la Escuela Popular de Arte. A través de ella fue como, posteriormente encontré disciplinas como la pintura, el dibujo, el grabado, y luego la fotografía. Me tocó vivir gracias al apoyo de mis maestros en cuartos de azotea en la Colonia Roma. Pero sin duda todo eso fue formativo. Realmente logré conocer a la Ciudad de México en otro nivel, un nivel más íntimo, más fuerte, más duro. Y creo que todo lo que yo viví en los primeros años me funcionaron o me ilustraron mucho cómo retratar una ciudad. Ahora, después de 40 años de hacer fotografía, sobre todo en la Ciudad de México, pues es realmente impresionante lo que he hecho. He hecho fotografía de vida cotidiana, que para mí ha sido permanente. La fotografía en la calle, a mí va a ser siempre una historia de trabajo. Siempre lo voy a estar ejerciendo. Y el hecho de haber hecho tantos reportajes y ensayos fotográficos, me ha interesado mucho la cultura popular. He tocado momentos históricos a nivel de periodismo, como periodista. Estar en el 88. El levantamiento de Chiapas en el terremoto del 85. El haber viajado a Nicaragua también en el 85 me ilustró muchísimo. Y te digo, son 40 años que se suman con cientos de miles de experiencias. Yo creo que la fotografía no solamente tiene valor como memoria, sino también como de denuncia, de mostrar situaciones que no están bien. Y en ese sentido, la fotografía documental no caduca. Mientras haya en la sociedad problemas sociales, la fotografía documental va a ser muy vigente. Pero por otro lado, paralelamente, íbamos haciendo este trabajo que se llamaría personal, pues, de reportajes y ensayos fotográficos. Esa era la pasión que nos movía. La idea es que eso espera a un fotógrafo. O sea, que realmente que la imagen contribuya, pues, contribuya a la sociedad. Sobre todo cuando hay una intención y de retratar grupos vulnerables, tratar de que la fotografía sea voz de quien no tiene voz. Eso es lo más importante. Y es lo que uno busca, pues. Y es como retribuyente cuando un proyecto alcanza tanta difusión o tanto respaldo de la gente, de una sociedad. Es cuando dices, bueno, pues vale la pena el esfuerzo. Gobierno de México Gracias. 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 Gracias.